hola cómo están bienvenidas nuevamente a mi canal y adivinen que hoy tenemos en la sección pasando revista abón campaña 16 con un nuevo lanzamiento como lo están viendo en la imagen les doy las gracias a todos por estar suscritos al canal y ser seguidores del mismo viendo mis vídeos y también le doy las gracias a las nuevas suscripciones suscriptoras y suscriptores que se van sumando de a poquito a esta pequeña gran comunidad sin dar más vuelta vamos a comenzar a recorrer el catálogo que trae especial en fragancias son las primeras páginas máxima y maximin son las nuevas fragancias con esta modelo a un estilo romano igual que él fíjense el diseño de los envases realmente está muy delicado muy bueno tu paso por la vida puede ser extraordinario en tus manos está la fuerza para potenciar lo que te hace única y para dejar tu huella estés donde estés cuando sacan lo máximo de vos tu esencia se vuelve inmortal perfumería internacional new york buenos aires lo máximo de vos máxima un perfume que te da el poder para mantener tu fuego ardiendo eternamente floral oriental amaderada son sus notas lo máximo de vos ahora vemos la de él un perfume que te da la fuerza para dejar un legado eterno amaderada brutal de 75 mililitros en este caso la masculina si sacan lo máximo de vos su esencia se vuelve inmortal los perfumes trascienden en el tiempo sus esencias se fijan en los sentidos asociados a quienes les han llevado y nos han marcado en la vida por eso tu perfume te identifica y te hace recordable vemos una edición limitada también en la página 168 maquillaje estamos viendo el índice y vemos la aclaración de que esta marca no testea en animales los perfumes dejan su marca sus aromas se vuelven eternos te dice a ver look limit floral frutal floral oriental en atracción sensation por 50 mililitros y duet jazmín gardenia almizcle estilo y elegancia floral frutal mousse y el fascinante oriental floral amaderada ambos son de 50 mililitros bergamota orquídea negra sándalo extraordinaria personalidad que deja huella floral frutal es el eau de perfume rare pearls por 50 mililitros jazmín cedro sándalo seducción que vibra eternamente aspir debut floral floral de 50 mililitros nardo pimienta azucena romanticismo y sensualidad que perdura en el tiempo con este set 3L floral floral con su eau de perfume de 15 mililitros 50 mililitros y un deo en aerosol para el cuerpo perfume para ella la flor de chocolate brinda el placer sensorial que te mereces elegante mujer realza su esencia femenina en este oriental floral sus más de ti su luz rosa blanca peonía sándalo blanco en este set pur blanca de veo enero sol rollo y el eau perfume aceite jengibre frambuesa fresca frescura y energía positiva por donde pases purguer frutal y floral floral para ella ella 75 mililitros para cada uno colonia spray sydney 015 furguer acuosa fresca de 100 mililitros fashion actitud efe de toilette 75 mililitros y también fashion sparkling y floral pítrica pimienta negra vetivero ahumado cordomomo una atracción que perdurará por siempre look limit para él y oriental purguer en cesación attraction son eau de toilette de 75 mililitros cada uno la lac es purguer amaderada cítrica ahora con exclusivo un eau de perfume de 100 mililitros original el in blue in black purguer amaderada es la in black purguer fresca in blue y aromática la original exclusive reserve de 100 mililitros sandía lavanda vainilla bourbon estilo elegante y exclusivo que no pasa desaparecido trekking una combinación de lavanda cítricos y bergamota que brinda frescura absoluta 90 mililitros es la fragancia top de esta campaña furguer fresca cítrica y amaderada son estos eau de toilette de 100 mililitros almizcle notas amaderada jengibre de madagascar frescura que te recuerda individual blue sunset furguera amaderada acuosa de la línea más frescura que combina notas de menta mandarín helada y la poderosa molécula hibernal más frizz y más titanium titanium furguera oriental aromática y frizz amaderada aromática 75 mililitros cada una lavanda corda momo sándalo este set blue blazer con desodorante antitranspirante a rolón y la fragancia black sweat original 100 mililitros oriental cuero black sweat night oriental amaderada black sweat intense amaderada oriental pergamota limón lavanda frescura para que cada aventura se vuelva inmortal set will country 50 mililitros más colonia refrescante desodorante eau de perfume de 50 mililitros exclusivos para ellos es un eau de toilette y los clásicos eau de perfume shampoo para cabello y cuerpo emulsión suavizante crema para afeitar acondicionador humectante para después de afeitar de la línea barber shop crema hidratante con factor de protección 15 aceite para la barba la barba la barba la crema es un tres en uno black sweat te ofrece este set oriental cuero desodorantes y colonia ser legacy lo mismo desodorantes y colonia la línea h furguer acuoso h combat h aqua furguer aromática y h ap furguer desodorantes en aerosol colonia para ellas y para ellos de 150 mililitros perfumes de 15 mililitros clásicos exclusivos para ellas y también las lociones corporales de 90 mililitros puedes armar tu set combinarlo como vos quieras a 520 pesos desodorantes en aerosol femeninos en oferta sale lápiz para cejas de la línea von tru soft black medium brown que viene con spoolie maquillaje belleza interior que se refleja power stay base de maquillaje nueva corrector líquido 18 horas a von tru corrector belleza natural en tu piel con la base en crema de a von tru y la base ultramatte líquida de maquillaje con esos tonos la base en crema tiene un factor de protección de 15 esmaltes en tonos metalizados labial líquido mate y delineador retráctil con estos productos puedes armar un set de tres y la oferta del set es de 720 tus ojos son los protagonistas en esta imagen euphoric la fuerza de tu mirada pestañas voluminosas y livianas como una pluma ultra liviana y fácil de remover ideal para todos los días fórmula exclusiva con queratina y aceite de arricina más máscaras de pestaña a prueba de agua y entre ellas también las cinco en uno con la gente hay una que es la supreme lens no origin super shock delineador cool delineador para ojos que vienen con la punta con espumino cuarteto de sombras nueva paleta polvo compacto mate es un polvo matificante brocha para ojos máscara para pestañas ultra volumen labiales hasta 16 horas de color con power stay extra lasting ultramates con factor de protección 15 labial color y brillo con factor de protección 15 esmalte para uñas cobertura mate cobertura brillante tratamiento 7 en 1 y secador de esmaltes quita esmalte con pantenón esmaltes nightwear metálico corrector con quita esmalte de 3 mililitros CC cream con factor de protección 50 unifica el tono de la piel hidrata la piel y está en oferta sales de la línea mark delineador y labial el tatu de labios 2 en 1 define tus cejas con tatu de cejas y tatu 2 en 1 delineador efecto tinta y corrector de errores continuando con mark base mouse mate duo bronceador polvo compacto efecto bronceador y resaltador delineador retráctil para ojos máscara big illusion labial prince mark te da una oportunidad brillante en este 2 por 1 con los tonos natural nude apple red water melon pop pedís 1 y recibís otro igual del mismo color entrando la línea color tren lápiz delineador para ojos y labios sacapuntas 2 en 1 retráctiles a prueba de agua larga duración máscara de pestañas 4 en 1 multi beneficios labiales líquidos vainilla y fresh delineador más sombra para párpados y sombra para párpados look sabana es un sexteto esmaltes color tren también efecto confetti volcán con destellos únicos y dos tonos nuevos lápiz iluminador corrector líquido base traslúcida de 60 gramos polvo facial rubor compacto colores radiantes para iluminar tu rostro máscara de pestañas sin color a volumen y curva alargadora en oferta fam llevando 2 mascarilla restauradora a new más 55 exclusiva fórmula con ácido hialurónico y colágeno en la a new platinum si te compras las cremitas ambas te llevas de regalo la mascarilla a new más de 45 ultimate y el reafirmante contorno de ojos tratamiento facial regenerador la perla negra y ampollas concentradas de restauración facial la bb cream a new también agua micelar revitalizante con ácido hialurónico y vitamina b crema correctora de arrugas crema aclaradora crema facial tratamiento dual corrector de ojeras de día y de noche a new duplica detox para tu rostro mascarilla toallitas de exfoliación protector solar de 50 a new vitamina c siempre siempre la tenés que usar con protector solar si no la puedes usar de noche es un serum facial concentrado antioxidante con unas o dos gotitas te la esparcís por la piel desde adentro hacia afuera y hacia arriba toallitas limpiadoras faciales para todos tipos de piel agua micelar gel esfoliante con tecnología micelar limpiador facial bajo la ducha limpia desmaquilla hidrata profundamente es triple acción con extracto de algas que provee hidratación profunda como ya lo había mencionado cremas antiarrugas de día de noche de la línea avant true mascarillas faciales hidratación profunda y también antiarrugas tienen ácido hialurónico y flor no da lo mismo si sabes qué tipo de piel tenés es muy cierto crema hidratante para piel seca anormal y humectante para piel mixta grasa 50 gramos para todo tipo de piel la bruma facial para piel seca anormal espuma limpiadora y para piel mixta grasa gel refrescante para piel con manchas cremas aclaradoras de avant true hay una oferta llevando ambas con semillas de girasol agua micelar con aceite esto es para piel seca anormal en oferta sale entrando a las encanto tenés las encanto 75 gramos para manos intensa delicadeza seducción irresistible fascinante 400 mililitros que son las corporales delicadeza intensa irresistible seducción fascinante y los jabones líquidos y exfoliantes seducción delicadeza jabón líquido hidratante y el jabón exfoliante irresistible intenso crema para manos de palta banana lavanda corporales de palta banana y lavanda y dosis individuales de llevando 1 llevando 3 o llevando 5 en precio en oferta de coco crema para manos loción corporal crema facial puedes armar tus sedes de loción corporal más crema o los tres loción corporal de un litro y también dos es individuales de loción corporal de 10 mililitros llevando 3 llevando 5 a precio de oferta puedes armar tu combo llevando la loción corporal más la crema de manos o los tres productos loción corporal de 400 y crema para manos de glicerina y almendras en restauración intensiva la misma propuesta corporal y para manos con oferta de llevando el sed lociones de limpieza pepino y aloe cool cream de 100 gramos crema facial 100 gramos mascarilla facial en oferta llevando el sed la combinación perfecta crema faciales renovar en de palta mascarilla faciales de banana el poder de la palta también presente vitamina e y omega 3 champú y colonia sin alcohol el sed de dos para los bebés de la casa jabón líquido y colonia sin alcohol también otra oferta de sed de la línea azul más factor de protección 50 y polergénico hidratante resistente al agua es para los chicos loción auto bronceante y ahora protector solar hidratante factor de protección 30 protector de protección 50 es una fórmula liviana de rápida absorción con acabado mate esta vez perfecta para el rostro que el exfoliante de clear skin para puntos negros jabón de limpieza loción tónica te ofrece una oferta llevando el sed jabones exfoliante exfoliante purificante con carbón máscara de limpieza gel de limpieza mascarilla facial negra con carbón también te ofrece oferta llevando el sed de dos mascarilla para prevenir puntos negros ¿sabías que nuestra mascarilla no sólo elimina puntos negros sino que también ayuda a prevenir que se formen nuevos? realmente no lo sabía crema para pies 3 en 1 gel revitalizante para pies y piernas talco desodorante para pies Strong neutralizador mascarilla exfoliante te explica la manera de usarlo y te dice que tiene ácido glicólico y aloe beberá que ayuda a reducir las asperezas y remover la piel muerta crema reparadora ser un hidratante crema exfoliante crema hidratante intensiva estamos viendo toda la línea para los piecitos chau asperezas simple baño líquido íntimo y también tener los las dosis individuales llevando 3 o 5 en precio de oferta entrando a technic óleos sublimes para revitalizar tu cabello en oferta sales cepillos nutrición completa alisado extend cremas tratamientos para tu cabello luego peina para lograr un look perfecto esta crema para peinar después de haber lavado tu pelo la aplicas infaltable de verano tu pelo suave protegido y sin frizz de la fundación tenés estos productos para colaborar de un litro crema para manos el peine más el óleo cauterizador y te cuento que la ganancia no va para la emprendedora que te está vendiendo el producto sino que va directamente a la fundación cuidados esenciales con estos alcoholes en gel de 50 a 120 y casi 900 gramos desodorante rolón y en aerosol la línea on duty te ofrece la posibilidad de armar el pack como vos quieras a un precio promocional abon works crema depilatoria para el cuerpo siempre hace la prueba de alergia si tenés alergia probándote en una partecita de la mano si no te provoca ninguna alergia sabes que lo puedes usar tranquilísima colonia spray para el cuerpo de la línea natural también los jabones de las mismas fragancias recuerda lavar siempre tus manos y sanitizarte usando alcohol en gel cuidados para tu cabello te ofrece también armar tu pack como quieras shampoo y acondicionador increíble oportunidad en rolones femeninos masculinos delineadores líquidos de la línea color tren metalizados y también los mates dos por uno pido uno y recibo otro igual perfume para ella florar una sofisticada combinación de frescas mandarinas con deliciosos matices florales esta fragancia no es nueva es la bouquet blue sino que lo único que tiene nuevo es el packaging es un diseño especial labiales de marca en polvo preciso liviano intenso oportunidad en labiales de la línea de color tren tenés los mates los hidratantes para aprovechar y como última oferta los esmaltes en jen que te están diciendo que es un producto vegano son de larga duración también tenés los dos últimos mystical fantasía y me despido hasta un nuevo vídeo espero que lo hayas pasado bien que te hayan gustado los productos si decidís comprar contacta con tu revendedora si no sabes a quién comprarle en la cajita de descripción si estás dentro de las zonas que menciono ahí puedes hacer tu pedido ahí que es donde yo los pido te mando un beso grande hasta el siguiente vídeo no olvides suscribirte dejar tu like y tus comentarios besitos